¿Cuál es la molestia y por qué es la molestia? Todo mundo en la vida tiene derecho a que le vaya bien. Pero cuando las cosas te caen de tal forma, tienes que ser un poco pensativo y decir, todo lo que des, se lo debes a Televisa. Porque el licenciado Antonio Peña, Antonio Peña, le regala la marca, el nombre de AAA, y le regalan el tiempo al principio. Y así se fueron acomodando. Se fueron acomodando donde después terminó por pagar la empresa AAA comandada por Antonio Peña. Cuando había historias, cuando había el celo profesional, cuando había el compromiso, cuando había el coraje. Yo tuve la fortuna de hacer un programa que se llamaba Tercera Caída en el grupo ASIC. Y un día que llevé a gente del consejo, me habló Antonio Peña y me dijo, tú presentas a alguien del consejo y no vuelvas a contar conmigo para nada. Esa era cómo se vivía la pasión de la lucha libre. Tú me hacías algo y la pagabas. Entonces, eso ha venido cambiando mucho. Ahora lo que interesa es el dinero. ¿Cuánto me vas a dejar de dinero? Y le vuelvo a hablar a Conan. O sea, en la vida hay que tener dignidad. Conan habló de Antonio Peña. Así como van a cada función con las cenizas de Antonio Peña, porque lo quieren, porque es querido. Algo que les alabo mucho, que siempre lo están recordando. Y en cada función, Marisela Peña lo presentaba. Porque está bien, porque la señora es agradecida. Y eso está perfecto que lo haga. Pero ¿cómo pudo perdonar al asqueroso, al drogadicto ese? Que lo haya perdonado porque tenían miedo de que les quitara luchadores, de que les quitara concesiones, de que les quitara muchas cosas. Pero si es un bueno para nada, es un inútil. Conan es un inútil, esa es la verdad de las cosas. ¿Por qué le tienen miedo? ¿Saben qué? Muchas gracias, hasta luego. Antonio Peña nunca lo perdonó. Eso que quede muy claro. A mí me la haces una vez, pero no me la haces otra vez. Hay que tener dignidad en vez de dinero. Eso llévenlo con ustedes. Se los digo de todo corazón. ¿Por qué lo hago por esta vía? Para que todo mundo se dé cuenta cuál es mi sentir. Porque sí hay sentimientos encontrados. ¿Por qué ya no sigues con Triple A, Christopher Villalobos? Pues porque dijeron que no les gustaba mi trabajo. Que está bien, que está bien. Hasta ahí está perfecto. Pero hay formas, en la vida hay formas de decir, oye, ven para acá. A ver, pendejo, ven para acá. ¿Sabes qué? No estamos de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto. Pero si una jugada da yardas, repítanla. ¿Cuál es el éxito de Triple A? ¿Cuál fue el éxito? Eso, los alburos de Rivera, el cotorreo de Rivera. ¿Lo quieren en serio? Pues vean lo que sucedió ahorita. Pero eso es culpa de la empresa de Triple A. Arturo Rivera lo tienes que dejar chapotear. ¿Cuál es el éxito de TV Azteca con sus comentaristas? El desmadre que tiene Luis García, Martinoli, sí. Entonces, ¿quién te gustaría que fueran los comentaristas en TV Azteca? Mira. Lo preguntan Alejandro. Qué bueno, qué bueno, mira. Qué bueno. Así como Triple A se cuida de que no se vayan sus luchadores, porque también eso está bien. Está perfecto. Porque ellos les van a dar cuadro, les van a dar todo. Y se les van, no se vale, ¿verdad? Que les jueguen de esa forma y ustedes lo saben. Con una barra de los dados que ustedes tienen, está perfecto. Pero entonces los comentaristas, ¿quién ha hecho de todos los luchadores? Y ahora les dejan la mesa puesta a los comentaristas, ¿sí? De repetir. ¿Qué van a decir de Chesma? Ya no le van a decir el asesino de la luz roja. Entonces aquí es cuando todos los comentaristas tendrán que registrar sus frases para que ellos empiecen de cero, a ver si es cierto. Eso es lo que da tristeza. Porque se les deja ya todo en charola de plata. Otro, otros hijos de la chingada que hablábamos de Triple A. Sí, no me regañes, Chema Monta, por decir. Lo digo de todo corazón. Pocas veces me enchilo. Pocas veces me da coraje. Y esto lo tenía que decir esos que hablaban, los de Monterrey, de los ángulos con Conan, y que lo hicieron público también. Ay, este va a ganar, este va a perder. Ya se les olvidó también, Dorian Roldán, ya se te olvidó. Y ahora los tienes en Monterrey. ¿Te interesa más el dinero que tu dignidad? O sea, no manches. O sea, no puede ser. Si viviera Antonio Peña, me cae que sí te daba unos madrazos. Sí, qué tristeza, de veras. Qué tristeza que hagan eso, porque ahora van por la... Qué bueno, qué bueno. Esa es su forma de pensar también. Eso no es criticable. Pero, Conan, y sé que se la están guardando. Sé que se la están guardando. Son muy inteligentes ustedes. Y en cualquier momento le van a dar en la torre. Porque ustedes son los grandes. Ustedes son los empresarios. No le tengan miedo a Conan. No les va a quitar nada. Con tanta droga que se mete... No tiene ya tiempo para pensar que se va a quedar con una empresa. Una pregunta. ¿Antonio Peña se hubiera ido a TV Azteca? Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque le regalaron. De la nada le regalaron. Le dijeron, le entras a esto. Porque Antonio Peña lo único que tenía era talento. Nos tocó vivir unas muy feas, muy feas con Antonio Peña. Y la vivimos juntos. Y eso, eso es, lo vuelvo a repetir. Es el sentimiento que nos dicen. ¿Sabes qué? Bueno, ni gracias, ni gracias te doy. Ni gracias te doy. Cuando Antonio Peña se molestó con el doctor Alfonso Morales, fue muy difícil que regresara. Sí lo aceptó ya al final porque Televisa lo impuso. Pero solamente ya una temporada ya muy corta. Y fue la única forma. Pero Antonio Peña siempre fue de una sola pieza. Y no lo hago para pavonear a nadie. Perdón, dígame usted. Un poco más alta la voz. Un poco más alta la voz. ¿Así quieres que te grite? Ok, con mucho gusto. Con mucho gusto. Claro que sí, así lo hago. Pero bueno, pues ahí está. Ese es el sentir solamente ya para aclarar. Vamos a tener invitados. El día de hoy, pues, vamos llegando. Fue así. Nada más tenías que estar cumpliendo aquí en el compromiso de Pocholcali. Pero vamos a tener invitados. ¿Por qué no invitas a los luchadores independientes que tantas faltas nos hacen el medio? Claro, claro, por supuesto. Y aquí ya se está gestando. Y así como dijimos que ustedes iban a presentar a Teder Teca, parece que ya este AAA está preparando el contraataque de hacer algo. Televisa. Televisa, perdón. No sé qué dije. Pero bueno, Televisa ya está preparando algo, ¿eh? Agua. Y también en imagen. Entonces ahora no van a estar, no van a estar solos. Ustedes están encombrados. Usted AAA está encombrado bien. Y lo han ganado a pulso. Pero les pregunto una cosa. ¿Cuáles son las estrellas? ¿Cuáles son las estrellas? ¿Cuáles son las últimas dos años? Estrellas. ¿Qué van a presentar para triple manía? Si no es la parca, no hay nadie. No hay sorpresa. Si es la parca, les alcanza para un año más. Ajá. Si es la parca. Ojalá, esperamos. Toda la afición a la lucha alegre espera que sea la parca. Y ¿saben qué? Abran la chequera para que le ofrezcan a la parca. Es la única forma. Es un luchador profesional. También de convicciones. ¿Cuánto tiempo estuvo enojado, molesto, con Antonio Peña? Volvemos a lo mismo. No creo que estuviera él a parca si estuviera Antonio Peña. Pero también, ahí se las dejo. Le estaba molesto. En una ocasión, alguien que me lo platique. Y le voy a preguntar. En una ocasión creo que regresó. Pero hay un tiempo muy pequeño. Pero ya lo dije. Era de una palabra. Dime. Una pregunta de Enrique Iván. Si te ofrecería nadar en TV Azteca, ¿aceptarías? No. No, no lo haría. No lo haría. No lo haría. No lo haría. Ya no es algo que me quite el sueño. Sí me lo quitó. Sí me lo quitó. Y cuando estaba Antonio Peña. Y él me ayudó. Me ayudó mucho. Mucho, mucho, mucho. De verdad, un tipazo. Me quedo con ese buen sabor de boca. La peleamos. Cuando se va. Les voy a platicar esta para terminar ya. Chema Montes. Cuando se va. Luchadores. Comandados por Conan. Anteve Azteca. Con promo Azteca. Nosotros nos quedamos. En San Miguel. ¿Cómo se llama? Está antes de llegar a Puebla. ¿A tu escala? No, no. Es Melú. San Martín. San Martín. San Martín. Muchas gracias, ingeniero. Usted sí es una persona culta. Ese día se fueron todos los luchadores. Era un miércoles la función. Me pregunta Toño Peña. ¿Qué hacemos? Le digo, ¿sabe llorar? Me dice. Sí. Le responde a llorar. Porque ya se fueron. Y le digo, mira. Háblele a Cané ahorita. Y háblele a mí. Y más caras. Que se vengan. Eran las dos de la tarde. Que se vengan en el helicóptero. Tú lo pagas. Tienes mucho dinero. ¿Qué creen? Rápido. Ni tardo ni perezoso les habló. A Cané y a mí. Y con esos dos luchadores. Sacó Toño Peña. Media entrada. Sin problema.